Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Doctor Strange es uno de los superhéroes más poderosos de todo Marvel, y en el MCU nos ha vuelto evidente que es realmente sorprendente, pero recientemente parece que lo hemos visto aumentar de poder y las cosas están por cambiar por completo, y por eso en este video te traemos la verdadera importancia del tercer ojo en Doctor Strange y el multiverso de la locura, algo que ha caracterizado la relación de Doctor Strange con muchos de los superhéroes de Marvel, es que es esta clase de doctor que los Avengers visitan, pero lo hacen cuando tienen una situación que ya no pueden resolver, es común para muchos héroes ir a tocar la puerta del Sanctum Sanctorum cuando alguna amenaza se les sale de control, porque el Doctor Strange tiene un vasto conocimiento en amenazas interdimensionales de todo tipo, además que en los cómics si cuenta con el título de hechicero supremo de las artes místicas. La misma Ancient One en la primera película de Doctor Strange ya veía lo poderoso que iba a ser su aprendiz, las habilidades de Strange se han pasado a la pantalla grande y ha podido controlar hasta las gemas del infinito, cosa que no cualquiera puede contar con estas habilidades, lo que quizá lo ha metido en algunos problemas es esta idea de que el fin justifica los medios, y que con frecuencia su propio ego, de su inteligencia y de cómo él puede hacerlo todo solo, termina saliendo a la luz y complicando las cosas por no pedir ayuda. Ahora con esta expansión de los multiversos, desde la serie de What If hasta esta que es la secuela de su película, nos permitieron ver qué sucede cuando Doctor Strange se va por un camino más oscuro, donde las cosas y su poder lo han llevado a convertirse en la verdadera amenaza, ya nos lo dicen los Illuminati, como piensan que él es el enemigo, sobreestimando a los poderes de Wanda. En la versión live action un poco de esta conversión o de esta evolución de los poderes del personaje, lo vemos reflejado en la apertura de su tercer ojo, es como un Pokémon evolucionando, cosa que vemos que es parte del final de la película, y también aparece en la escena poscrédito, junto con el personaje de Charlize Theron de Clea, que sabemos que nos está direccionando a la próxima aventura, pero no nos explican exactamente qué es lo que sucede con este elemento del nuevo tercer ojo. Ya desde uno de los trailers de esta cinta, habíamos visto a un Doctor Strange con un tercer ojo, quizás sin mucho contexto, pero esto había permitido que desde antes de la película, las teorías comenzaran a formarse y más con un elemento tan importante de poder para el personaje. Ya viendo el estreno de la película, entendemos más del contexto de este Strange con un tercer ojo, que se trata de una variante malvada, el cual ha estado haciendo uso de la magia negra gracias a que cuenta con el Darkhold, por ello relacionamos un poco que aquí podría haber una conexión. Strange derrota a su yo malvado y así consigue apoderarse del Darkhold, para poder ir a enfrentar a la amenaza más grande de la cinta que es por supuesto Wanda. La aparición más adelante del tercer ojo de Doctor Strange del universo 616, sucede cuando Wong lo está cuestionando sobre la aparición de efectos adversos al usar el Darkhold. Lo que entendemos rápidamente es que este Doctor Strange corrompido por el Darkhold, igual que su variante malvada, sufrió algunos efectos. El momento en que se desarrolló mucho más a fondo esta parte más oscura y corrupta de la magia negra de Doctor Strange, fueron los capítulos de la serie de What If. Aquí vimos como en vez de perder sus manos, Doctor Strange pierde a Christine Palmer. Fue en el cuarto episodio de la serie que sucede todo esto y donde vemos una de las historias más oscuras que nos ha presentado el MCU hasta ahora. El episodio es ambientado en una realidad alternativa y descubre que Strange acaba de realizar una cirugía muy complicada conocida como hemisferectomía, un proceso en el que extrae la mitad del cerebro del cuerpo. En su camino a un evento con Christine Palmer, la pareja se ve involucrada en un grave accidente automovilístico que mata a Christine Palmer y Strange sobrevive completamente ileso. Con el corazón roto y abrumado por un inmenso dolor, Strange viaja a Camartash para convertirse en un maestro de las artes místicas y comienza a utilizar sus poderes incluyendo el Ojo de Agamotto, pensando que podría salvar a Christine. Lo que viene a continuación es algo así como un giro de Marvel, aunque más deprimente de lo esperado. Strange viajando desesperadamente en el tiempo para salvar la vida de su amor, una y otra vez, sin tener éxito nunca. Superado por su obsesión, Strange encuentra una manera de romper las reglas y comienza a absorber seres mágicos para poder aumentar su poder, para hacer las cosas aún más oscuras. A medida que el episodio llega a su sombría conclusión, Strange se desfigura físicamente mientras continúa abusando de los poderes del Ojo de Agamotto, adquiriendo, entre otras cosas, un horrible tercer ojo. Bastante interesante, pensábamos que todo era parte del mundo diferente que nos contaban los capítulos de What If, pero ahora podemos notar que está más relacionado de lo que imaginábamos. Con esto, por lo menos son tres variantes de Strange que hemos visto que tienen el tercer ojo, pero no nos han explicado por qué sucede esto. En los cómics, el personaje frecuentemente ha utilizado esta habilidad, por así decirlo. De acuerdo a los cómics, este poder está muy relacionado con el Ojo de Agamotto, y es que más que un poder adicional, cada vez que Doctor Strange utiliza esta reliquia mágica, llega a un grado de poder que le permite abrir su tercer ojo. En los cómics de Marvel, el Ojo de Agamotto fue creado por, pues, Agamotto, por quien más, cuando ocupaba el papel del Hechicero Supremo de la Tierra. El Ojo de Agamotto finalmente pasó a Doctor Strange y lo ayudó a derrotar a Dormamo, y desde entonces ha sido manejado por varios personajes, principalmente los Hechiceros Supremos, pero es muy probable que la mayoría de nosotros relacionemos el poder del Ojo de Agamotto de otro modo, y es que lo hemos visto dentro del universo cinematográfico de Marvel en el centro de la película de Doctor Strange, porque es gracias a él que Strange logra enfrentarse y vencer a Dormamo. Si bien podríamos pensar que aparentemente fue destruido en los eventos de Infinity War y Avengers Endgame, lo volvemos a ver como lo trae puesto en Doctor Strange y el multiverso de la locura, seguramente porque fue reconstruido por este Hechicero, porque lo vimos usándolo desde la película de Spider-Man No Way Home. La explicación de este caso es que el Ojo de Agamotto ya no tiene la gema del tiempo, pero eso no quiere decir que solo sea un recipiente y ya, en los cómics el Ojo de Agamotto es mucho más que eso, es un artefacto muy poderoso, es un gran amuleto que permiten al portador un abanico de poderes y ligados a la sabiduría, como ver a través de ilusiones, ver eventos que pertenecen al pasado, o rastrar a seres hechos de energía. Al ver que Doctor Strange cuenta tanto con el Ojo de Agamotto como con el tercer ojo al final de la cinta, algunas personas han relacionado que este tercer ojo apareció como una versión física del Ojo de Agamotto, al menos de una manera muy similar a como le sucedía al personaje de los cómics. El ver ahora a este héroe que tiene un tercer ojo en la frente sugiere que finalmente puede aprovechar los poderes más potentes que realmente posee este Ojo de Agamotto, y esta podría ser la explicación más simple de la presencia de este tercer ojo, sobre todo porque quien recuerda los inicios del Hechicero Supremo en los cómics son muchos los paneles donde lo podíamos ver que parecía tener este ojo en su frente, pero Marvel en el MCU le gusta cambiar las cosas y las reglas de toda esta magia. No parece probable que cambiaran un poco el funcionamiento del Ojo de Agamotto solo para volver a la tradición de los cómics, que no vamos a negar que fue un gran easter egg ver en la pantalla grande Stephen Strange con el Ojo de Agamotto y su tercer ojo, mientras que en los cómics el Ojo de Agamotto se asocia tradicionalmente con la magia blanca, y de hecho solo lo pueden usar aquellos con verdaderas intenciones buenas, en el MCU claramente está cambiando esto. Parece que el tercer ojo del malvado Doctor Strange se abrió mediante el uso del Dark Holt, y según el momento en el que se abrió el tercer ojo de Doctor Strange de la Tierra 616, ocurre cuando él usó el libro que le permite acceder por completo a los poderes del Ojo de Agamotto. Esto se relaciona con el hecho de Doctor Strange que usa el Dark Holt para experimentar con la caminata onírica, una forma de proyección astral a través del multiverso, y esta vez fuera de su cuerpo podría significar que quizá finalmente ha podido seguir las instrucciones, que una vez le dio a Doctor Strange de Ancient Wand en la primera película, cuando ella lo envía al plano astral y le dice abre tu ojo, y hay que tomar en cuenta que un tercer ojo en múltiples tradiciones espirituales, implica una percepción más allá de lo que normalmente nos permiten los cinco sentidos, muchas son sus interpretaciones de esta apertura de los sentidos, así como de esta iluminación mística. A pesar de que este tercer ojo no parece que afectó de la misma manera a las brujas como a Wanda y a Agatha Harkness, para los hechiceros de las artes místicas o por lo menos para Doctor Strange, parece que es una consecuencia del uso de la magia negra, narrativamente hablando vemos que Doctor Strange frecuentemente ha tocado esta parte de magia negra, o de más poder para poder salvar el día, seguramente ahora con este nuevo nivel de poder desbloqueado por parte de Doctor Strange, le permitirá acceder a varios poderes más, quizá veremos algunas habilidades telepáticas que le permiten ver aspectos del alma de otra persona, el ojo de Agamotto es uno de los pocos talismanes que se pueden usar en el plano astral, y ahora asumiendo que ya lo usa con todo su poder, estará preparado para enfrentar amenazas mayores. Tal vez para la siguiente aparición de Doctor Strange, algunos de los poderes de los cómics que aún no vemos en la pantalla grande, podrían ser parte del personaje, sabemos que el ojo de Agamotto permite emitir una luz reveladora, que le permite al usuario ver a través de cualquier camuflaje y disfraz, y una habilidad como esta, ya le vemos un uso práctico con el evento que tendremos con Secret Invasion, y con toda la invasión y el engaño de los Skrulls, y no sabemos si Doctor Strange participará en esto, pero ya desde ahorita vemos como un elemento útil para esta guerra que se avecina, es este ojo de Agamotto. Es innegable que el camino de Doctor Strange va hacia volverse no solo un superhéroe más poderoso, sino que está adquiriendo nuevas habilidades como el tercer ojo que lo vuelven mucho más importante, apenas este multiverso de la locura fue el inicio de algo mucho más grande que le espera el personaje, y ahora con una nueva misión de visitar otras dimensiones, las amenazas serán aún mayores, pero tendremos que esperar hasta saber cuál será su siguiente proyecto, donde este hechicero de las artes místicas va a participar, ya el mismísimo Benedict Cumberbatch ha dicho que le gustaría interpretar a este personaje por muchísimo más tiempo, y con todo lo que hemos visto no cabe duda que lo están convirtiendo en uno de los personajes principales del MCU, así como lo fue Iron Man en su momento. Así que lo más seguro es que la próxima vez que veamos a este hechicero, no va a ser en un Doctor Strange 3, sino que probablemente lo veremos en algún otro proyecto aparte, así como Iron Man apareció en otros proyectos después de Iron Man 3. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer las preguntas sin responder de Doctor Strange y el multiverso de la locura, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.